Como positivo ha calificado el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja en la reactivación económica por los eventos deportivos que se han llevado a cabo en la ciudad. Entre ellos fue la participación de los jugadores de motonáutica y el sudamericano de voleibol finalizando este fin de semana. La reactivación económica ha venido haciendo cosas importantes. A manera general, el proceso de reactivación en todos los sectores económicos ha sido muy positivo para Barranca Bermeja. Veníamos algo lento, pero pues esto sabemos que son procesos que toman tiempo. Por eso es tan importante que eventos como el Mundial de Motonáutica que se llevó la semana pasada en nuestra ciudad sirven para contribuir a ese proceso de reactivación. Es muy importante que se promuevan y se sigan haciendo todo este tipo de actividades porque eso nos va a permitir en muy corto tiempo poder reactivar económica y socialmente a Barranca Bermeja. Empresarios, asistentes y trabajadores que se beneficiaron de estos escenarios han resaltado la importancia de la realización de estos espacios deportivos en el puerto petrolero. Excelente, me parece muy bien, muy buena iniciativa. Darle hincapié al deporte. Acá en Barranca Bermeja a la gente le gusta mucho el deporte, asistir, a ver los juegos. Tener la oportunidad de albergar deportistas de alto rendimiento, tanto para beneficio no solo de nosotros como la industria hotelera, sino en toda la ciudad de Barranca Bermeja, en el aporte que nos hacen en medios de transporte, la visita que tenemos no solamente de jugadores, sino todos los medios de comunicación. Entonces, obviamente los clientes que están visitando Barranca Bermeja, el centro comercial, y obviamente se siente el ambiente de los suramericanos. Se siente que la ciudad está visible a nivel nacional e internacional. Esto es muy importante que suceda porque estuvimos, como en todas las ciudades en Colombia, con una crisis económica muy baja y debido a esto el movimiento económico se ha visto en las calles, en las personas, en las plazas, en los mercados, en todo. La gente está muy beneficiada con esto. Con este balance de reactivación económica y feria Emprenderte, realizada en el distrito de Barranca Bermeja, ha avanzado y se prepara para los próximos eventos.